Vamos a saludar a Rogelio Iparraguir, lo tenemos hoy vía Skype en este desayuno virtual, nosotros con un cafecito, no sé si él habrá desayunado, si no, ¿cómo estás Rogelio? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, nosotros acá lo que podemos hacer es compartir un desayuno virtual, no otra cosa, ya volverán los tiempos para que nos podamos volver a juntar aquí en el estudio. Creo que está acá de la vez menos, y yo. Bueno, Rogelio, contanos un poco, bueno, ¿cómo están analizando esta decisión del Intendente Lungui de habilitar más sectores aquí en la ciudad de Tandil, más allá de lo que se dijo desde provincia? A ver, Claudio, en primer lugar a mí me gustaría manifestar algo que uno quisiera creer que se cae de maduro, pero que lamentablemente pareciera que no. Y es que la preocupación, particularmente la de los sectores con responsabilidad institucional, y muy especialmente la de aquellos que tienen la responsabilidad de gobierno, por la tremenda situación económica dolorosísima en la que están pasando, aquellos sectores que aún hoy se ven alcanzados medidas restrictivas de la cuarentena, es decir, aquellos que todavía no han podido volver a desarrollar su actividad económica y comercial, es una preocupación común. ¿Por qué digo esto que sería obvio? A ver, porque pareciera que se traza un campo en el debate, como lamentablemente estamos acostumbrados los argentinos, de manera cartesiana, binaria, ¿no? Yo estoy preocupado por los hoteles, los restaurantes, los atorios, los gimnasios, etc., y Pulano no. Y esto es falso. Esto es falso. La preocupación que tiene nuestro intendente es absolutamente honda, profunda, me consta. Ahora, creer que no es similar o aún mayor la preocupación que por lo mismo pueda tener el gobernador, que tiene que tomar decisiones no por 140.000 bonenses, sino por 6 millones y medio, o el presidente, que toma decisiones por 45 millones de argentinos, me parece que es un error. Ahora, en términos personales, además, debo decirles que en los últimos 30, 35 días, desde el bloque del Frente de Todos hemos ido recibiendo a todos y cada uno de estos sectores que hoy representan aproximadamente el 20% del Producto Bruto de Tandy. Estamos hablando de 200, 240 familias, 200, 240 pymes de Tandy. No estamos hablando de 2.400, estamos hablando de 200, 200 y algo. Entre los cuales, además, personalmente, tengo aspectos de años, amigos, mi mejor amigo, mi hermano de la vida, es del sector gastronómico, y está pasando una situación dificilística. Y me parte el alma ver lo que están pasando. Ahora, lo que hemos hecho en la Argentina, hasta ahora, es poner todo en una estrategia que tuvo como vértice, como eje central de su éxito indiscutido, a nivel mundial, ya nadie discute el éxito de la estrategia sanitaria para cuidar la salud y la vida de los argentinos, hasta ahora, ¿no? ¿Por qué hasta ahora? Porque es algo que tiene esto, que no permite nunca cantar victoria, hasta que no terminemos, hasta que no haya una cura, ¿no es cierto? Hasta que no podamos aplanar y bajar esa curva el día que llegue el famoso pico y vivir, convivir con este virus de la manera posible hasta que aparezca la vacuna. El éxito fue el orden y la sintonía que fueron capaces de establecer con una gran madurez política quienes gobiernan, presidentes, gobernadores e intendentes, quienes fueron capaces de dejar la famosa grieta de lado y ponerse a trabajar en conjunto, acompañando, apoyando y confiando en la estrategia sanitaria que emana de Nación, de las provincias y de los municipios. No deberíamos permitir que esa sintonía, que fue la clave del éxito momentáneo, hasta ahora, se rompa, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y llegan momentos difíciles, ¿no? Porque llevamos, como decíamos, 75 días y hay sectores específicos, ¿no? Esas 200, 240 familias de amigos, de vecinos y vecinas de nuestra ciudad que han hecho sus negocios con el esfuerzo de una vida que aún se ven alcanzados por estas medidas restrictivas. Pero precisamente, decía, llegan momentos difíciles para los gobernantes. Hay un momento, cuando atravesamos un momento tan único en la historia, donde quien gobierna también tiene que tener el coraje de saber, por momentos, ir a contrapelo de esos intereses legítimos en función del interés del conjunto. Hablo de intereses legítimos, no estoy hablando de los intereses de los poderosos en Argentina. No, estoy hablando de intereses vitales de personas de carne y hueso, de vecinos y vecinas nuestras que armaron su negocio con esfuerzo y que producto de esta situación única en la historia contemporánea del mundo, se ven alcanzados por estas medidas restrictivas de la estrategia sanitaria. Entonces, lo primero que quería manifestar es esto, porque si no entramos, y lamentablemente muchos entran como caballos porque les encanta, entramos de nuevo en la del River Boca, ¿no? Este está con Kicillor, este nos quiere arruinar la vida, no quiere que abramos nunca más. Este otro está en contra de eso y quiere... No, no se trata de eso, por favor, no caigamos en este error. Se trata de transitar esta situación difícilísima de la mejor manera posible. Lo que hay que entender, que nos permiten, es que precisamente para que ese tránsito no sea tan difícil, se requiere de la asistencia específica a estos sectores. Y para Aguirre, Rogelio y para Aguirre, bueno, también tampoco sería un error, o sería un error, mejor dicho, también decir que Tandil es lo mismo que ambas, digamos, como que son dos situaciones, dos realidades distintas a las que vivimos, ¿no? Exactamente, exactamente. El error, Rogelio, sería afirmar que se está tratando a Tandil al igual que a Lambas, porque no es así, porque no es así, porque en Tandil está permitida la construcción, la obra privada, la obra pública, y no ha sido en Lambas, porque en Tandil está permitido salir a correr, y la sociedad es efectiva, y no ha sido en Lambas, porque en Tandil el 80% de la actividad económica, la totalidad de nuestras fábricas, el comercio minorista, mayorista, extremos en los centros, en los distintos barrios de la ciudad, que está funcionando, los consultorios, las profesiones liberales, arquitectos, ingenieros, modólogos, nutricionistas, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos tratados de la misma manera. La situación es compleja. Ahora, me parece, me parece honestamente, que lo que hay que poner en escena, Rodolfo, Claudio, es algo que, llamativamente en Tandil, y digo en Tandil porque yo soy un lector de los medios de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, y aquí en Tandil hay un elemento que no ha entrado en escena todavía, y es cuál es el rol, en este momento, de un Estado municipal, de un intendente. ¿Ustedes creen que en este momento único en la historia el rol de un intendente debe agotarse en receptar propuestas y protocolos y elevarlos y generar la respuesta positiva o negativa? No, no es el sector. Ahora, que los sectores alcanzados por las medidas restrictivas de la cuarentena están focalizados en cuestiones específicas, repasemos si quieren, hoteles, restaurantes, gimnasios y natatorios, peloteros, canchas de fútbol, pintes, los actores de la cultura, organizadores de eventos, díganme de quién me estoy olvidando, nosotros ayer hacíamos un trabajo, esta semana el Consejo Liberante, por eso decimos que representan aproximadamente el 20% del producto bruto de nuestra ciudad, porque los hemos estudiado, porque los hemos recibido a todos y a cada uno de ellos. Estamos hablando de 200, 240 familias de vecinos. Entonces, ahora que es focalizado, ¿Ustedes creen que el municipio no llegó el momento de que active políticas concretas de asistencia a estos sectores para que puedan seguir aguantando la dificilísima situación que están pasando? Un ejemplo concreto. ¿Puede el municipio de Tandil brindar una ayuda única, extraordinaria, a cada uno de estos sectores de 25 mil pesos, que sirva no para solucionar la claridad? Claro está, porque con 5 mil pesos no le dicen nada de la vida a un cabañero o al dueño de un emprendimiento gastronómico. Pero que sirvan para complementarse y profundizar lo que viene siendo la ayuda que viene recibiendo el gobierno nacional para que transiten de la mejor manera posible. ¿Puede o no puede? Soy categórico. Puede. Soy categórico. Puede. Un municipio con las cuentas ordenadas, con superávit del ejercicio anterior, con 85 millones de pesos en cuenta corriente del ejercicio anterior, de libre disponibilidad, que no está prácticamente llevando a cabo, salvóricos, salarios, gastos en este ejercicio, porque tiene la obra pública parada. Las áreas de cultura, deporte, turismo, medio ambiente, parada, en erogación, sin gastos, sin llevar a cabo sus programas. ¿Puede? Claro que puede. Un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto. El contrato que hemos discutido mucho con ustedes, el contrato leonino, ilegal, dólares, no tuvo convalidación del Consejo Elegrante, con la megacorporación Fiber, por el leasing del sistema de videovigilancia, contrato en dólares en la Argentina, 74.000 dólares por mes. Son 5.300.000 pesos por mes que estamos pagando. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Si yo te digo que son 5 millones, 5 millones y medio de pesos, asistir a 240 emprendimientos con una ayuda extraordinaria de 25.000 pesos. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Pagarle a Fibercorp o defender a mis vecinos? ¿Por qué no ponemos sobre la balanza las prioridades? ¿Qué estamos esperando para exprimir del pago de toda tasa municipal a estos 200, 240 emprendimientos, fines, familiares? La oficina de rentas parece que no le pasó la pandemia, sigue imprimiendo las boletas como si nadie siga llegando, incluso hasta tributariamente. Rogelio, perdoname que te interrumpa. Cuando hablas de 240 beneficiarios, ¿estás incluyendo ahí a todos los que hoy todavía están parados? ¿Hoteles, cabañas, gimnasios? ¿No nos quedamos un poco cortos en ese sentido? Pagios, peloteros, cancha de estupor sintético. Hagan los números. Tienen tránsito que son 251, 240, 220. No, no, está bien. Me sonaba número bajo igual por la cantidad, no sé, de cabañas, de hoteles, pero está bien. Son restaurantes. Restaurantes, que la verdad hay un montón acá en Tandil. Me sonaba que era un poco corto ese número, pero bueno, a lo mejor han hecho números ustedes. Sí, de aquellos que están alcanzados, que están cerrados, que no han podido funcionar. Digo, volviendo un poco a lo anterior, la cuestión de la... Diputariamente, en términos con responsabilidad fiscal, uno podría decir, ah, bueno, qué fácil, vos sos opositor, entonces no le cobres la tasa a estos 240, 250. Mirá qué lindo. ¿Sabés qué pasa? Que el día de mañana, si vos no le brindás asistencia, no van a estar. Entonces ya no van a ser tres meses que no le cobraste las tasas. No se las vas a cobrar nunca más, porque no van a estar. Entonces, en términos de la usina, hay que ser inteligente. La usina, mirá. En cancha de fútbol 5, conocidísima por todos los tandilenses, una de las más tradicionales. La factura que le vencí a este mes, que era el consumo del mes pasado, 22.000 pesos. ¿Estabas cerrado? 22.000 pesos. Se hace, hace 75 días que no prende un poquito. Por eso digo. Que se hacen los... Que se hacen los... Que la factura te llega, con el consumo, establece el acuerdo del promedio anual, que es dinámico y está muy bien hecho, digamos, está muy bien hecho en tiempos normales. Porque, digamos, tal vez yo hoy no estoy pagando lo que exactamente mi medidor me dio, pero como hay un promedio anual, en definitiva, hay justicia respecto de eso. Ahora es una situación extraordinaria. Entonces, el titular de la cancha se acerca a la usina porque leyó los diarios que van a refinanciar las boletas. Y le dicen que las que... Bueno, que lo tienen que hacer por el sistema online. Las que tienen para que le financien son las que vencían en marzo, que ya la habían pagado todos, se comieron un mes, y las que vencían en abril y las que vencían en mayo. Le dan seis meses de financiamiento y con intereses. Ahora, si yo te digo que la usina, que es nuestra, no me voy a cansar de repetirlo nunca, que la usina, la empresa de los tandilenses, si somos los dueños, 60% de las acciones, no está pagando la luz. Así. La usina no paga la luz. La distribuidora de energía eléctrica que cobra la luz a vos, no la paga. Tenía que pagar 69 millones de pesos, perdón, el mes pasado, a Camesa, el distribuidor, le pagó 14. Pero además, le está pidiendo una refinanciación a 36 meses. Digo, no pueden actuar con el mismo criterio, con ese titular del gimnasio, del restaurante, del hotel, que está haciendo un esfuerzo sobrehumano, que no aguanta más. Entonces, si no ponemos estas cosas en escena, nos vamos a quedar discutiendo solamente si Kicillof es bueno o es malo, si Lungu es bueno o malo. Y realmente es una discusión muy pobre, en la que yo no estoy dispuesto a entrar. Y Parraguerre, desde su rol actual como presidente de la principal bancada opositora aquí en la ciudad de Tandil, ¿qué es lo que se puede llegar a hacer desde el punto de vista del concejal, desde el bloque de concejales? ¿Proyectos hay alguno presentado al respecto? Mucho. Siempre depende, por supuesto, y uno no va a andar siendo puchero por esto, porque las mayorías y minorías en el Consejo Liberante, por supuesto, son ni más ni menos que el reflejo de la voluntad popular, pero siempre depende, en el caso de Tandil, a donde el oficialismo tiene mayoría automática del acompañamiento, ¿no? Ahora, hemos presentado el proyecto de emergencia cultural para acompañar a los actores de la cultura, salas de teatro, centros culturales, etcétera. Que no dijimos, insisto, bueno, pongan plata, no, agarramos el presupuesto presentado y aprobado por el oficialismo, todos los eventos presupuestados, eventos masivos que ni se hicieron ni se van a hacer. Mayo Teatral, Festival de Cine, Feria del Libro, Aguante la Cumbia, Roca Rock, etcétera, etcétera. Están en el presupuesto. Lo sumamos, 8 millones de pesos dan, y dijimos, estos 8 millones de pesos que no se van a usar en estos eventos, no se van a hacer, ¿por qué no los vamos volcando a lo largo del año en la asistencia a los sectores culturales? No logramos que el oficialismo le dé tratamiento. Estamos presentando un proyecto de emergencia económica que tiene que ver con esta asistencia de 20 pesos, con la usina que tiene que ver con las tasas. Control de precios. El presidente, en el marco de la ley de abastecimiento vigente en la Argentina, le dio, mediante un decreto, lo mismo, y su gobernador, la atribución y el poder de los clientes para que lleven a cabo el control de precios, concretamente con los 220 productos que están dentro del acuerdo de precios que no deben moverse. ¿Qué hace el municipio de Tandil? Bueno, tiene una persona en una oficina que espera el llamado, la denuncia de un vecino, que fue el vecino y que terminó fiscalizando, ¿no? Con el hecho consumado denuncia el incumplimiento en el acuerdo de precios. Lo que el presidente le está pidiendo a los intendentes y es lo que estoy viendo que están haciendo la gran mayoría de los intendentes, es que salgan a la calle a defender a la gente. ¿Cómo no lo ha hecho hasta ahora? Presentamos un proyecto de ordenanza que estipula cómo debe ser el control de precios en la ciudad de Tandil. Estamos presentando un proyecto de ordenanza para la regulación de los alquileres turísticos temporarios como defensa, medida de defensa, aquellos que pagan sus impuestos, que han hecho todo en regla, en ley, los cabañeros, los hoteleros y que tienen que soportar mientras ellos están encerrados cumpliendo con las medidas restrictivas de la cuarentena que haya otros que no están registrados ni nada que con departamentos, con Airbnb, etcétera, etcétera, siguen moviendo actividad económica con una competencia desde Alfa, hace años que se viene pidiendo esto, bueno, con Juana Rizal a Balaga trabajamos una ordenanza muy completa, muy consensuada con los sectores del turismo de Tandil. Entonces, poder se puede el Consejo Deliberante, por supuesto que sí, en este caso, producto de que los vecinos y vecinas de Tandil han elegido nuevamente como una mayoría al actual oficialismo, depende del acompañamiento. Bien, Rogelio, acá hay, respecto a lo que comentabas de este proyecto para que el Ejecutivo pueda asistir con 25.000 pesos a distintos rubros. Es atinado lo que dice, por eso lo leemos, dice, un restaurante exitoso recauda en Tandil alrededor de un millón de pesos por mes y tiene 20 empleados, 25.000 pesos por única vez, no le va a hacer nada. No, no, mirá, a ver, insisto, el ATP, ese restaurante exitoso que tiene 25 empleados que deberían estar cobrando por convenio, suponemos que empleados en blanco, ¿no? Por supuesto. El convenio del rubro por la jornada completa creo que hoy está en 33.000, 34.000 pesos, ¿no? Si esta jornada completa tiene el 100% de su salario en blanco, ha recibido el equivalente al 50% de cada uno de esos 24 empleados. ¿Le alcanza? No le alcanza porque no está trabajando, porque tiene que pagar los impuestos, la luz, tiene que seguir manteniendo su estructura aunque no esté funcionando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De complementar. ¿Les sirven los 25.000 pesos? Claro, les decime que a alguien no les sirven y bueno, ya estamos en el mundo que yo no conocía. ¿Les sirven? Les sirven, pero no le alcanza. Insisto, a Tandil, a Tandil, solo en el marco de la crisis del coronavirus, producto de medidas de orden extraordinario, ATP, que es lo que les contaba recién, el pago del 50% del salario del sector privado, créditos a tasa cero con seis meses de gracia que en un país como el nuestro lamentablemente con la inflación que tenemos es plata casi regalada, tarjeta alimentar, los 18.000 IFE, etcétera, etcétera, han llegado ahora para cuando empiece el mes de junio más de 600 millones de pesos. La ciudad estaría literalmente y el país prendido fuego sin esto. Ahora, uno no está diciendo, uno no es tan tonto como para decir que con eso alcanza y estamos viviendo en Disney. No, la situación es horrendamente difícil. Lo que estamos diciendo es que un Estado municipal en esta instancia, porque sería muy, muy, muy bruto de nuestra parte si pretendiésemos que el Estado municipal tuviese políticas de asistencia de corte universal, es decir, que son las que puede tener un gobierno nacional porque un gobierno nacional emite moneda básicamente y los municipios no. Entonces un gobierno nacional puede decir, bueno, a todos los que están en el sector informal con tal y cual condición les doy 10.000 pesos. A todos los empleados del sector privado les doy la mitad del salario. Los municipios lo que sí pueden hacer es asistir a sectores focalizados. Hoy nos encontramos a esta altura de la pandemia en la Argentina y particularmente en Tandil con el 80% de la actividad económica funcionando. Funcionando en crisis, ¿no? Digo, porque tampoco nos olvidemos de que hasta el 19 de marzo a las 0 horas cuando el presidente de la Nación firma el decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio no estábamos en Suiza. Estábamos transitando una crisis casi sin precedentes en la Argentina. Bueno, hoy el 80% de la actividad económica en nuestra ciudad ha vuelto a funcionar. Nos queda un 20. Ese 20 que es el que componen decíamos así en restaurantes, obedeceres, cabañas, gimnasio, natatorio, pelotero, cancha de fútbol 5, los historiadores de la cultura, salas de teatro, etcétera, es el que debe recibir esta asistencia extraordinaria de un municipio que sirva para complementar. A veces hay que tomarse, por eso yo digo esto de en un momento tan especial salir de la lógica River Boca, ¿no? Cuando uno está hablando de una asistencia que sirva para dar un poquito más de oxígeno para que en vez de que el agua te llegue hasta acá, te llegue hasta acá. Si el razonamiento del otro es ah, lo que está diciendo para ir, con eso resuelvo mi vida. No, no, quien dice eso no está pudiendo salir de la lógica cartesiana del River Boca. Roselio, déjame hacerte una pregunta o repregunta en realidad porque algo vos ya respondiste al respecto. Vos dijiste cuando arrancó todo esto y lo sostuviste durante mucho tiempo que los líderes, había que seguir a los líderes que cada espacio tenía, el presidente a nivel nacional, el gobernador a nivel provincial y al intendente a nivel local. En ese momento los tres estaban muy alineados con lo que pensaban. Hoy, el doctor Lunghi, yo no sé si fruto de las presiones o de las necesidades de la gente, ha cambiado el discurso atento a que en Tandil no hay casos. La pregunta es, ¿no cambiás vos ese discurso y que ahora como no coincide con el del gobernador y del presidente, vos decís, no, hay que estar atentos a lo que dice provincia y no tanto Lunghi? ¿Me entendés la pregunta? La entiendo perfectamente, Claudio, pero yo te decía hace minutos cuando iniciamos la entrevista que mi parecer me ha indicado que este éxito indiscutido a nivel mundial de la Argentina en términos sanitarios, indiscutido a nivel mundial, pero momentáneo, por esto que decíamos, no se puede cantar victoria, siempre es momentáneo. Este éxito que ha tenido la Argentina o el vértice de ese éxito ha sido precisamente la madurez que demostraron los sectores con responsabilidades institucionales, particularmente quienes gobiernan distintamente de su color político, la capacidad que tuvieron de finalmente dejar la grieta de lado y alinearse y ordenarse y establecer una sintonía presidente, gobernadores, intendentes. Para mí esto el primer día yo fui al despacho del doctor Lunghi, Miguel, saludo uno, saludo dos, dejemos de lado todas las experiencias que estamos para lo que necesites. Perdón, Rogelio, pero eso era, perdón, disculpame, pero eso era mientras estaba alineado con lo que planteaba el gobernador. Entendí tu pregunta y te la estoy contestando. No, mientras estaba alineado con el gobernador, no, mientras estaba alineado con una estrategia que tiene a todos los niveles de gobierno, a todos los niveles de gobierno. Y entonces le acompañamos la emergencia sanitaria, le liberamos el uso de los fondos afectados, la reasignación de partidas presupuestarias, el convenio con la clínica Chacabuco, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, muchas diferencias que tuvimos a lo largo de estos días, las mantuvimos en el ámbito privado y se las manifieste personalmente al intendente y no las hicimos en ámbitos públicos porque entendíamos como opositores que el mejor aporte que le podíamos hacer a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, era no aportar a la confusión y al desorden. Ahora, cuando alguna de estas piezas cambia, rompe esa sintonía que lograron establecer que tienen responsabilidades de gobierno en la Argentina, entendemos nosotros, es nuestro parecer, que corremos el riesgo de tirar este esfuerzo por la borda. Ojalá yo esté equivocado, ojalá yo esté equivocado porque estamos hablando de la salud y de la vida de las personas, no de la conveniencia política o partidaria de fulano o de mengano. Pero creo, honestamente, mi convicción me indica que ese alineamiento entre los distintos estamentos del Estado, Nacional, Provincial y Municipal fue hasta ahora la clave del éxito. me temo que romper esa lógica haga tirar por la borda este esfuerzo. Bien, Rogelio Parraguirre, bueno, si no me equivoco, a ver, entendí mal, faltaría abrir un 20%, digamos, de las actividades aquí en la ciudad de Tandil, y ese 20% son nada más que 250 trabajadores, digamos... Empresas o pymes. A ver, ¿cuántos serían los trabajadores? Trabajadores, no. Ah, empresas. Correcto. correcto. ¿Cuántos trabajadores o cuánta gente que depende justamente de estas 250 empresas que en definitiva creo yo lo que más está impactando porque, bueno, evidentemente, hay serios riesgos para estos puestos de trabajo? ¿Cuántos es lo que está en juego? ¿Cuántos? En trabajadores, no tengo ese número finito, Rodolfo. Bien. Rogelio, yo te... A ver, cuando te planteaba lo que te planteaba esta cuestión de alineamiento o no alineamiento, ¿no va en realidad pensando en que lo que dice Lunghi está bien? Porque como también vos decías, esto cambia día a día. Fijate lo que pasó en Olavarría, en Olavarría también se iban a flexibilizar muchas cuestiones, aparecen cuatro casos, hay 50 personas aisladas y Dios no lo permita, pero mañana puede ocurrir lo mismo en la ciudad de Tandil. Ojalá que no ocurra. Necochea. Necochea, bueno, ni hablar. ¿Qué pensás del trabajo que se está haciendo desde Protección Ciudadana respecto al tema de los controles? ¿Alcanza o no alcanza? ¿Es suficiente? ¿Falta? Porque recibimos habitualmente y conocemos gente por ahí que ha ingresado y que ni siquiera se le ha preguntado de dónde ha venido. ¿Hacen algún seguimiento de este tema ustedes, Rogelio? Sí, bueno, a ver qué pienso. En primer lugar, creo que ha sido un trabajo excelente, excelente. Mirá, con las enormes diferencias que he tenido y tengo con el Secretario de Protección Ciudadana de Tandil, a ti, la majora, lo digo públicamente, me saco el sombrero, me saco el sombrero por el trabajo que están haciendo, un esfuerzo, los voluntarios, los voluntarios, el esfuerzo que están haciendo. Ahora, ¿alcanza? Por supuesto que no, por supuesto que no, porque no existe la República de Tandil, porque es imposible aislar la actividad económica y social de una ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires, de la del resto de la provincia, incluso del resto del país, todos los días nos llegan WhatsApp, Claudio, a ustedes les pasa como periodistas, me pasa a mí como concejal, el padre de una amiga que es médico, que hace guardia en un hospital público de la capital federal, viene todas las semanas a Tandil y no lo paran. A ver, insisto, salgamos de la lógica River, Boca, porque la situación amerita que seamos más maduros, e inteligentes. Entonces, no es ni los controles no sirven para nada, es un colador, pasa a todo el mundo, no es ni eso porque no es la verdad, porque están haciendo un gran esfuerzo, pero tampoco es Tandil está salvo porque tenemos los controles y los accesos. La cosa más compleja, parece que a veces nos cuesta asumir la complejidad de determinados asuntos, porque esa complejidad requiere de mucha más inteligencia de nuestra parte. Y se nos acaba el juego de River, Boca, donde la cosa es mucho más fácil, lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco. No, esto no es así, muchachos, esto es tremendamente complejo. El error sería que quienes gobiernan, no estoy diciendo que en Tandil estén cometiendo ese error, digo, el error sería que quienes gobiernan crean que con su estrategia de cerrojo están poniendo a salvo a la comunidad. Por supuesto que esa es una estrategia clave en lo local, pero tenemos que saber desde el vamos que nunca va a alcanzar. La estrategia debe complementarse con la estrategia sanitaria nacional y provincial. La clave del éxito hasta ahora ha sido ella. Fíjense, en la última sesión del Consejo de Liberantes el bloque oficialista aprobó un proyecto de resolución que le pide al gobernador declarar a Olavarría, Azul, Tandil, Clovería, Rauch y Balcarce zona libre de coronavirus. En menos de siete días Clovería, Azul y Olavarría, la mitad de las seis localidades que firmaron ya tienen casos nuevos de coronavirus. Entonces, es un error querer cantar victoria, es un error creer que esto se resuelve de abajo hacia arriba con decisiones autónomas. En estos días he escuchado al Intendente hablando con ustedes incluso sobre la necesidad de avanzar en la autonomía de los municipios. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que estamos de acuerdo. Por supuesto, yo creo que es la discusión estructural pendiente que tenemos el conjunto de los que pero estoy hablando de nuestra historia. Si quieren, desde la recuperación de la democracia para acá. Llevamos 37 años de la recuperación de la democracia. Hay que modificar la Constitución, hay que mirar, a mí me interesa mucho el modelo cornoves, en fin. ¿Ustedes creen que en el medio de una pandemia sin precedentes en la historia contemporánea de la humanidad es el momento para discutir la Constitución de la Provincia de Buenos Aires? ¿Alguien puede creer que este es el momento para discutir la Constitución de la Provincia de Buenos Aires? Esa es una discusión mucho más honda y lleva otros tiempos y ahora estamos en emergencia y ahora lo que hay que hacer es salvar al dueño de ese gimnasio al dueño mirá Josécito Betelu el titular de Gimnos del gimnasio al que estaba yendo yo un tipo amigo de mi viejo si nos está viendo le mando un saludo un tipo pero ¿qué te puedo decir? un ser extraordinario de primera que se ha roto el lomo laburando toda la vida toda la vida lo que hay que hacer es salvarlo y no podemos decir bueno sí la única manera de salvarlo es que vuelva a abrir porque quienes están llevando la estrategia están diciendo que por ahora no puede ojalá mañana y si no es mañana la semana que viene y si no dentro de 15 días esté abierto y trabajando porque nada más no quiere que le den nada quiere trabajar pero como está ocurriendo algo extraordinario es una pandemia y no puede trabajar lo que hay que hacer es ayudarlo a sobrevivir para que cuando volvamos a alguna normalidad posible el día de mañana José pueda seguir con su gimnasio mi hermano de la vida mi mejor amigo mi mejor amigo es cocinero le mando un saludo el Pepo trabaja tiene el bufé de un colegio de un colegio privado de Santo Domingo y es el chef de un restaurante que a mi me gusta mucho de nuestra ciudad bueno pasó de un día para el otro a tener cero ingresos porque en el colegio no tiene salario él trabaja por menú los menús que le compran los papás de los chicos para el almuerzo y el restaurante pasó a trabajar con suerte al 10% la está pasando muy mal muy mal entonces si yo pongo la discusión en el sentido de estoy a favor o en contra de mi mejor amigo porque creo que hay que acompañar la estrategia sanitaria del gobierno nacional y provincial en la que el gobierno municipal también estaba alineado y creo que es una discusión un poco tramposa un poco falsa y me entristecería pensar que quienes tenemos responsabilidades institucionales pero particularmente a quienes tocan gobernar no asuman la complejidad de este asunto Rogelio tenemos que cerrar el desayuno virtual nos hemos pasado ya unos 10 minutos te agradecemos mucho tus palabras y bueno nos encontramos en cualquier momento ojalá que cuando ya esto vaya pasando gracias por este contacto con la radio y el canal del eco al contrario gracias a ustedes un abrazo grande muy amable muy amable Rogelio Iparragui reconsejal del frente de todos bueno dando su perspectiva su visión de esto que está ocurriendo bueno y que por cierto es interesante escuchar todas las voces todos los sectores